Música Hoy llegamos hasta el Colegio Villa Malvina en la ciudad de Gualeguaychú para conocer la historia de vida de una profesora que dejó una huella profunda en todos sus alumnos. Marta Ledri. Música Creo que existe ese llamado que puede ser el contexto familiar donde se leía mucha poesía, pero también es aquí en Villa Malvina donde despunta, como brota y no deja de crecer mi vocación ya en la primaria. Con un platero y yo, que ya está fuera del canon y que yo me sublevo, encontré el mundo del impresionismo, el mundo de las metáforas, las palabras que nunca había escuchado y que después yo misma las hice propias para mis producciones a los 10 años, como eran gualdas, esmeralda, éxtasis, ocaso. Y eran palabras que yo nunca había escuchado. Tuve, fue para mí como el despertar, que se afianzó después en el secundario con la hermana María Romero. Música Sí, porque la palabra es un signo y tiene su significante y su significado, pero generalmente en lo que es la comunicación diaria usamos la palabra económica, la pragmática, la que tenemos más cerca, pero en la literatura se busca la palabra a veces por su significante. La literatura manipula la lengua, manipula la palabra. Y me acuerdo que él me dijo, tigre, y dio sus fundamentos, de por qué era una de sus palabras preferidas, no sólo por lo que él había vivido como niño cerca del zoológico, sino lo que significaba como símbolo del oriente y como símbolo de un laberinto que se mueve en forma circular dentro de la jaula. Luna, una palabra amplia, un motivo poético, que embruja creo que a todos los que hacen literatura o que pretendemos ahora hacerlo, como en el caso mío en esta etapa, nadie escapa al embrujo de la luna. Música ¿Sos consciente de lo hondo que llegaste a tus alumnos? Todos te recuerdan, te recordamos, todos, y por buenos motivos. Hasta hace dos años no, ahora sí, no, no, creo que no puedo dejar de decir que sí, que siento que sí, que llegué. Llegué porque no sé con qué, de qué manera, pero sentía, empecé a sentir sí el agradecimiento de varias generaciones y en realidad, muy bien, no sé, creo que se conjugan varias cosas. Sobre todo, por ahí, no solo mi vocación y mi amor a la literatura, sino mi necesidad de que otro compartiera conmigo el ágape de la literatura. Música Literatura, danza, teatro, te hemos visto compartir todos estos mundos que a vos tanto te fascinan, más allá, digamos, de las aulas y después y recientemente en los escenarios, bueno, ¿sos una mujer arte? No sé si soy una mujer arte, tampoco me gusta, ha llegado un momento que algunas me dicen, pero sos un mito. No, estoy viva y tengo un montón de cosas para hacer y un montón de cosas para decirles a otros, si son humildes, ¿cómo las pueden hacer? Tengo muchas cosas por hacer, muchos proyectos. Música 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 Gracias por este momento, por esta charla, por tu compromiso en el aula, por todas estas huellas que has dejado. Sí, yo creo que más allá de, bueno, de Borges, acá está resumida un poco la, lo que yo también he creído que es la vida, ¿no? Nacer cuerdo, vivir loco y morir cuerdo, pero dejar enloquecido a otro, que siga, de alguna manera, esa herencia, espiritualizar, cultivar en esta tierra reseca y descubrir que se puede sembrar los ideales. Música Música Gracias por ver el video.